Veme a mirar así y no respondo Mis zapatos me obligan a caminar hacia ti Solo al mirarte se agitan las aguas del río que hay dentro de mi alma Perfume de rosas recibe mi olfato si estás a mi lado Una entre un millón, así tú eres Tan segura de ti misma, natural y brillante Incomparable en todos sentidos, tan llena de vida sencilla y resueña Jamás te ahogues en un vaso de agua por nada Y como no me voy a enamorar De alguien como tú que tiene todo De alguien que me trata con bondad Soy fiel a ti por convicción, porque te adoro No me equivoques al pensar que eras la indicada en mi vida Así es que no preguntes, no me cuestiones Las razones del por qué te amo yo Porque jamás terminaría Y seguimos acechando Una entre un millón, así tú eres Tan segura de ti misma, natural y brillante Incomparable en todos sentidos, tan llena de vida sencilla y resueña Jamás te ahogues en un vaso de agua por nada Y como no me voy a enamorar De alguien como tú que tiene todo De alguien que me trata con bondad Soy fiel a ti por convicción, porque te adoro No me equivoques al pensar que eras la indicada en mi vida Así es que no preguntes, no me cuestiones Las razones del por qué te amo yo Porque jamás terminaría 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 Gracias por ver el video